Jamás pensé encontrar un nuevo amor Después de tanto tiempo y tantos desengaños Pero llegaste tú con tus encantos Salando mis heridas y ahora te quiero tanto Y estás a mí como esa luz que guía Encontrando el alma que estaba perdida Y ahora no puedo estar sin tu sonrisa Que me da esa calma que yo no tenía Déjame la puerta abierta de tu vida Déjame pasar y amarte sin medida Déjame llenar tu vida de alegría Déjame entregarte toda el alma mía Y si alguna vez encuentro la salida Ven bóntame la llave por ti que está perdida Yo solo quiero tu amor Sentir el calor Es mi fantasía Llegas a mí como esa luz que guía Encontrando el alma que estaba perdida Y ahora no puedo estar sin tu sonrisa Que me da esa calma que yo no tenía Déjame la puerta abierta de tu vida Déjame pasar y amarte sin medida Déjame llenar tu vida de alegría Ven déjame entregarte toda el alma mía Yo solo quiero tu amor Sentir el calor Es mi fantasía Tú eres la luz que me guía Déjame llenar tu vida de alegría Déjame pasar y entrar en tu vida Déjame llenar tu fantasía Tú eres la luz que me guía Déjame llenar tu vida de alegría 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 Sin ti no tengo salida Déjala, déjala en tu magia La puerta, esa que quiero parar Todo mi amor, yo te quiero dar Ya pensé enamorarme Y ahora me miro a pasar Déjala, déjala La puerta, toda la puerta abierta Todo mi amor, yo te quiero dar En tu corazón, yo quiero entrar Te quiero, te quiero amor Mi vida, tú eres, tú eres mi vida Te quiero, te quiero amar Déjame la puerta abierta de tu vida Déjame pasar y amarte sin medida Déjame la puerta abierta de tu vida Déjame la puerta abierta de tu vida